La construcción del plan de desarrollo es tarea de todos. Te invitamos a que nos ayudes a construir futuro. Gobernación de Arauca, construyendo futuro. Por la alteración del orden público, el ministro de la Defensa confirmó un Consejo Extraordinario de Seguridad para este viernes. Allí escuchará a todas las autoridades del Departamento de Arauca para analizar esta situación que se vive en esta región del país. Por la alteración del orden público en el Departamento de Arauca y el informe de la ONG Internacional, el ministro de la Defensa realizará un Consejo Extraordinario de Seguridad en la capital araucana. Hoy me confirma, hace dos o tres horas me acaban de confirmar, que el día viernes estaba el ministro de la Defensa en nuestro departamento, seguramente acompañado de la cúpula policial y militar. El representante de la Cámara, José Vicente Carreño, aseguró que el ministro de la Defensa escuchará primero a las autoridades de esta región del país. El ministro viene a escuchar a las autoridades, viene a escuchar las inquietudes que le podamos transmitir, quienes hoy representamos al grueso de los ciudadanos del Departamento de Arauca. Y por supuesto que los temas importantes del Ministerio de Defensa, es el tema de la seguridad ciudadana y los acontecimientos que últimamente vengan presentando en este departamento. Los líderes políticos buscarán que el Consejo de Seguridad sea ampliado para que participen las comunidades que quieran. Cuando viene un ministro, pues el tema es de Estado y de manera que esperemos que sea lo más fácil hacia los gremios, hacia las instituciones, para que se podamos contar al ministro. En lo personal usted sabe que yo no cambio nada. Hay que decir las cosas buenas que pasan en Arauca, hay que decir las cosas malas que pasan, para que con una verdad se puedan buscar serias, serias soluciones. Aquí tenemos que decirle al ministro las cosas buenas que se hacen, aquí tenemos que contarle al gobierno los esfuerzos que hace nuestra policía, nuestro ejército, pero también si hay falencias hay que contárselas. También dio a conocer que se le solicitará presencia de las autoridades en algunos lugares de esta región del país. En lo personal quiero contarle, quiero decirle, las dificultades que tenemos en materia de seguridad, especialmente en aquellos sitios en donde no hay presencia institucional, Puerto Jordán, Almeralda, El Troncal, Panamá y Arauca, esos centros folados donde la presencia de pronto de nuestro glorioso ejército es ir, estar un tiempo, necesitamos de pronto una base, de pronto necesitamos, ¿por qué no pensar ya que en Caraná necesitamos un puesto de policía, en Puerto Jordán, en Almeralda, para que haya esa presencia física? Le quiero decir también sobre el tema del refuerzo que se necesita de la Armada Nacional para que haya un especial cuidado, patrullaje permanente en toda la costa del río Arauca, durante la frontera del río con nuestro Arauca y Venezuela, para que haya mayor presencia y control, para que las autoridades puedan hacer ese ejercicio en Arauca capital o en el departamento y podamos facilitar y podamos neutralizar los accionarios, accionar de los grupos directivos y de los grupos de armada generales. La presencia del ministro de la Defensa al Consejo de Seguridad Extraordinario en Arauca es una gestión realizada por el representante a la Cámara, José Vicente Carreño.